El día de hoy vamos a estar probando este producto de la marca CEDAL que yo de verdad jamás me imaginé que iba a probar esta marca o este producto luego de haber empezado el método. Si no lo sabías, el método es como una técnica para cuidar tu rizo donde no utiliza silicona, sulfatos, petrolatos y todo eso que hace mal en el cabello. Yo dije, yo la quiero probar porque realmente me llama muchísimo la atención. Muchas chicas me escriben por privado en Instagram y me dicen que esta crema para peinar es bastante buena, que la prueben. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que tiene siliconas, que tiene petrolatos pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la parte de los ingredientes. Pero sí quería decir algo, realmente no sé, no estoy muy segura pero estoy pensando en empezar a probar productos que tengan siliconas. Quizás me estoy perdiendo de buenos productos solo por sus ingredientes y creo que yo también he sido como muy, no sé, estricta en ese tema de utilizar productos específicamente que no tengan siliconas ni petrolatos. Entonces, bueno, yo dije, voy a darme una oportunidad de probar productos que realmente se vean buenos o que digan que son buenos para ver qué tal. Cualquier cosa si este producto no me va bien, tengo mi shampoo Detox que es un shampoo con sulfatos, el de la marca Herbal Essence. Me hago una limpieza profunda y listo, no pasa nada. Así que bueno, porque también he visto chicas que tienen cabello rezado bastante bonito, bastante sano y utilizan productos con siliconas. El tema es que la silicona lo que hace es darte un aspecto de que tienes el cabello sano, que lo tienes brillante. Y yo creo que eso no está mal. Es como, por ejemplo, por ahora estoy maquillada y esto también se le hace a la piel y el maquillaje no es que sea muy bueno para la piel que digamos. Simplemente es que lo maquillamos para que se vea bien. Entonces, ¿me explico? Eso es lo mismo que hace la silicona. Entonces, por eso como que yo trataba de no utilizar productos con silicona para que mi cabello esté 100% sano. Pero puedo decir que ya que tengo 6 años con el cabello natural, puedo utilizar productos con silicona, no veo problema. Pero bueno, yo creo que ya estoy hablando mucho, así que vamos a empezar con la prueba del aroma. Bien, una de las cosas que me escriben por privado es que este producto supuestamente huele súper bien, que el aroma es espectacular y que te queda en el cabello. Así que bueno, vamos a poner a prueba mi olfato con este producto para ver qué tal. Ok, debo decir algo y es que este aroma me acuerda como en mi infancia, cuando utilizaba productos sedal. Creo que tiene el mismo aroma que los otros productos que usé en su momento. No está mal, el aroma es como algo cosmético, podría decir, pero es un cosmético bien, un olor a cosmético que te gusta. Realmente está bastante bueno el aroma. No sabría cómo explicarte a ciencia cierta cómo es el aroma, solo podría decirte que es un olor a cosmético, pero un cosmético bueno que te gusta y que te gustaría que te quedara en el cabello. Así que si le damos una calificación al tema del aroma de este producto, yo creo que le voy a dar un 7 de 10 porque creo que está bastante bien el aroma. Me gusta, me gusta. Ok, ya que vimos el tema del aroma, ahora vamos a hacer la prueba de la textura. Ok, la textura del producto para mí es muy importante, aunque como ya hemos visto acá en el canal con todos los productos que ya hemos probado, la textura exactamente no es algo que me vaya a decir que si el producto me va a ir bien o mal, porque hemos probado productos muy espesos que me han ido súper bien y productos súper líquidos que no me han ido para nada bien, así que eso es relativo. Pero bueno, vamos a ver la textura del producto. Yo siento que va a ser como pesado, no sé qué dices tú. Aquí está el producto que, por cierto, me encanta, me encanta el envase. Amo los productos o las cremas para peinar que tienen este tipo de tapita. Y vamos a ver la textura. Ok, el producto creo que es algo, podríamos decir término medio, como yo siempre digo. No es tan pesado ni tampoco es tan líquido, ok. Y no está nada mal la textura, de verdad que está bastante bien. No es tan pesada como Tantú, que tiene una textura súper espesa, pero sí puedo decir que está más para el lado de espeso que del líquido. Pero creo que está bastante bien, así quedaría. Así que bueno, yo creo que le voy a dar también un 7 o un 8 de 10, porque la textura está bastante buena. Así que bueno, ahora sí vamos a la parte interesante, que son los ingredientes. Ok, algo que me llamó la atención cuando compré el producto es que tenía los ingredientes en esta etiqueta de acá. ¿Por qué hacen eso? No lo sé, si tú lo sabes, déjamela con los comentarios para saber. Porque en la parte de atrás también están los ingredientes, que son estos de acá. No sé si puedes ver, pero bueno, vamos a leer los ingredientes para ver qué activo tiene este producto. El primer ingrediente tiene agua, cetril, alcohol, que son ingredientes hidratantes. Luego podemos ver dimeticonol, que es una silicona. Luego podemos ver glicerina, que es otro ingrediente hidratante. Perfume, parafina líquida, que es un petrolato que se evita de usar en el método. Parabenos, luego otra vez otro petrolato. Ok, ya hemos visto tres, tres siliconas y petrolatos. Luego pudimos ver que tiene ciclopentasiloxane, que es otra silicona. Aquí van cuatro. Los conservantes del producto. Ok, realmente no sabría decirte qué activo o qué te aportaría este producto al cabello. A lo mejor lo que te podría aportar es que te va a dejar un cabello definido y brillante por todas las siliconas y los petrolatos que vimos en el producto. ¿Pero un activo activo que haga que tu cabello absorba y se vea más sano? No, ok, porque solo tiene ingredientes hidratantes como el agua, acetylalacol y la glicerina, como bien dijimos anteriormente, pero lo demás son siliconas y conservantes. Así que mi opinión aquí es que este producto lo que puede hacer es que tengas unos rizos definidos, pero no hay un activo que te pueda aportar. A lo mejor un poquito de hidratación por los ingredientes que ya vimos. Creo que por este lado está un poco interesante sus ingredientes, pero sí te diría que no es que te va a aportar algo. Si no estás de acuerdo conmigo, déjame que hagas en los comentarios tu opinión respecto a esto para, no sé, para compartir pues diferentes opiniones sobre este tema de los ingredientes de este producto. Así que bueno, ahora sí vamos a probarlo como crema para peinar. Ya dividí mi cabello en dos secciones y vamos a estar probando la cremita. Realmente no sé si aplicar mucha cantidad o poca. Yo creo que voy a aplicar poca cantidad porque cuando lo probé aquí en la mano todavía lo siento un poquitín grasoso, me da miedo que me quede un poquito grasoso. Pero bueno, voy a aplicar poca cantidad y lo vamos a activar como hemos hecho con los otros productos para ver qué tal actúa este producto activado. ¿Ok? Así sería el producto activado. Me recuerda mucho a los productos de la marca Cancú también, que se activan bastante, pero bastante bien. Ahí va. Y esto lo voy a aplicar en mi cabello en forma de grey hair. ¿Ok? Por ahora puedo sentir que el producto me desenreda bastante, pero bastante bien. Aunque sí siento como que si no tuviese producto, voy a aplicar un poquitín, un chin más. Ahora voy a estar utilizando el cepillo Cancú, el de tres hileras, para definir. Voy a hacerme la misma definición de siempre, ¿ok? Para realmente ver la diferencia del producto en el resultado. ¿Ok? Ahí va. Uh, se está formando bastante bien. ¿Ok? Así quedaría mi cabello de este lado. Como puedes ver, siento que se está definiendo bastante bien. Y ahora lo voy a hacer de este lado para ver el resultado. Bueno, mi gente preciosa, este es el resultado de mi cabello. Y mira, realmente no sé qué decirte. O sea, como que en ciertas partes mi cabello se define muy, pero muy bien. Y otras partes de mi cabello siento que no. O sea, lo siento así como aplastado. En esta parte de acá, me pasa que como que no se mueve. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver cuando el cabello esté completamente seco. En esta parte de adelante del flequillo me costó un montón definir. Y no entiendo por qué. No sé si puedes ver. O sea, que se va hacia un lado. No sé, voy a intentar arreglarlo antes de secar. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es secarlo con el difusor. Y ahora regreso para enseñarte el resultado. Bueno, mi gente bella, este es el resultado de mi cabello. Y mira, no sé qué decirte. Tengo muchas cosas en mi cabeza. Hay partes de mi cabello que sí me gustó el resultado. Realmente se ve como un rizo bastante definido. Siento, quiero decir, el cabello con bastante movimiento. El olor del producto se mantiene en el cabello. Cosa que no me pasa con muchos productos que ya hemos probado acá en el canal. No sé qué decir porque por ahora, no sé si puedes ver la cantidad de frizz que tengo. Y eso que apliqué, bastante producto. A ver, no bastante producto, pero sí la cantidad que mi cabello requiere aplicar. No sé, tengo como sentimientos encontrados. Tengo también bastante volumen y yo creo que eso es porque no apliqué gel. Pero yo no sé realmente si esta línea tiene gel. Lo dudo porque no conozco ningún gel de la marca CEDAL. Así que bueno, no sé. Este es el resultado y no sé qué decirte. O sea, realmente tampoco quiero estar predispuesta y decir, no, esos son de silicona. Porque no hay productos que son liberados que no me ha ido bien. No necesariamente porque tenga silicona o no. Pero bueno, en este momento siento que no. Y bueno, este es el resultado de mi cabello. Yo no sé qué dices tú, tu opinión. Déjamela acá abajo en los comentarios para saber. Pero es que no sé qué decirte. O sea, no sé si puedes ver. Me voy a acercar un poquito más para que veas. Ok. Sí puedo decir que siento brillo en el cabello. O no sé qué dices tú. Pero, pero no sé. No sé. Lo que voy a hacer es incluir un clip por acá del día de mañana. Buenas, mi gente preciosa. ¿Cómo están? Ya es el siguiente día de haberme aplicado el producto Sedal. Lo que hice hoy fue refrescar un poco la parte del flequillo. Realmente no sé qué decir todavía. O sea, siento, tengo muchos sentimientos encontrados. Porque en ciertas partes del cabello siento que se ve bien. Pero en otras partes, o sea, mira cómo está esto. Mira. Mira. No. Y aquí, como puedes ver, se ve como que un poquito de brillo. Igual este resultado lo puedo conseguir con otros productos. Pero realmente no lo sé. O sea, siento que como que no fue conmigo. No sé si puedes ver la parte del flequillo. Creo que la parte donde más hubo problemas sí fue el flequillo, como puedes ver. Lo demás sí siento que no está, no está tan bien y está tan mal. De hecho, en la parte ondulada se ve como que un poquito más largo porque me alargó. El rizo no lo he definido bastante bien. Pero aquí hay partes que están bien definidas y se ve brillante, evidentemente, por las siliconas y el petrolato. Pero, no sé. Realmente creo que lo volvería a probar más adelante para ver qué tal. Cuando mi cabello esté un poquito más largo para ver qué tal. Pero bueno. O sea, de verdad que si le doy una calificación creo que le daría un 5, ¿ok? Para no descartarlo por completo. Por ahora no me fue bien. Igual, esto me ha pasado con productos que ya hemos probado que son aptos para el método. Y cuando lo vuelvo a probar, como que me vuelve, o sea, me va bien. Así que, bueno. No voy a botar el producto. Evidentemente lo compré, gasté dinero, me costó 4 dólares. Entonces, lo voy a tener ahí para probarlo más adelante con el cabello más largo que esté más abundante. Para ver si es eso también. Porque como ahora tengo el cabello un poquito más corto, puede ser que el producto pues no me fue bien por eso. No lo sé. Igual, coméntame acá abajo tu opinión. Quiero saber si ya has probado este producto. Si sabes cómo es. Quedé como con muchas expectativas. Porque de verdad muchísima gente me está diciendo que es un producto bueno. También me decían que era un producto malo. Pero bueno. Ya me lavaré el cabello con un shampoo detox. Y nada. A seguir. La vida.